Cuando las lágrimas fueron mi pan de día y noche Y me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto, pero me sostiene una oración A ti mi Dios, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia el que espera Y mientras esperamos, cantemos, cantemos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Cuando las lágrimas fueron mi pan de día y noche Y me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto Ya hubiera muerto Pero me sostiene una oración A ti mi Dios ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia el que espera Y mientras esperamos Y mientras esperamos, cantemos, cantemos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué llorar, no hay por qué dudar No hay por qué llorar Alma mía, no te angusties Alma mía, espera, espera Alma mía, confía, confía Él no, 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 no te dejará nunca Alma mía, confía en Él Alma mía, espera ¿Por qué? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Alma mía, espera, espera итесь, vamos a ver No hay por qué llorar Quiñ allez a�� No hay por qué llorar Reclerde